www.achiras.net.es, el portal de Girón. Donde celebramos hoy el Día del Bombero Ecuatoriano. Recordamos también la fundación de nuestra institución, acaecida el 6 de agosto de 1973, de cuya fundación estamos todavía con el mayor Ángel Patiño. Los bomberos seremos su buena amiga en los peores momentos. Orden General, Teniente Coronel, Señor Rubén Pintado, Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón, dicta la presente Orden General, decreta, conceder el ascenso a suboficial al Sargento Astudillo Carrión Johnny Vicente, a Sargento, al Cabo Ramón Ramón Sandra Gabriela, a Cabo, a los bomberos, Campo Verde Acosta, Alex Leonel, Pasaca Pauta, Luis Guillermo, conceder la condecoración estrella de octubre, al Cabo, Campo Verde Acosta, Alex Leonel, por su relevante participación y colaboración en las diferentes actividades inherentes a nuestra labor, y reconocer su nombre como ejemplo de superación, trabajo y disciplina. Estrella de Plata, Cabo, Sandra Ramón Ramón, Estrellas de Bronce, Cabo, Alex Campo Verde Acosta, Cabo, Luis Pasaca Pauta, Bombero, Sebastián Quispi Vallejo, conceder la condecoración Cruz de Fuego Tercera Clase a los bomberos, Capitán Daniel Quesada Chiriboga, Subteniente Paul Rodríguez Alvarado, Sargento Jorge Ordóñez Quesada, por haber cumplido 15 años en la institución, conceder una placa de reconocimiento al personal que haya cumplido 10 años de servicio consecutivo, Sargento Raquel Vallejo Chica, Sargento Hermel Garzón Sánchez, Sargento Sandra Ramón Ramón. La vida del bombero no es fácil, ya que no es solo vestir el uniforme o portar un distintivo de la institución, sino es una vida de autoeducación, la formación constante en diferentes cursos, tanto locales, nacionales e internacionales, y las lecciones que la propia vida nos dejará. No quiero dejar pasar por alto el agradecimiento, en primer lugar, al Creador que nos mantiene con vida, a mi madre que ha sido y será fuente de inspiración y superación, al haber ocupado el lugar de padre y madre para mí. Entrega de reconocimientos a ciudadanos que siempre prestan apoyo a nuestra institución. A la doctora Blanca Guzmán Ochoa. Yo quisiera más bien agradecer a cada uno de los bomberos, y este reconocimiento más bien dedicarles a ustedes. Al señor Víctor Peralta, al economista Silvio Mosquera, que el subteniente Marcelino Bermeo Córdoba, ha venido laborando por 19 años consecutivos en calidad de bombero voluntario. A la señorita Claudia Joana Beresueta Rodríguez, paramédico. Así también la entrega se le hace a la señorita Mio Sotis, Melina Cueva González, y al paramédico Wilmer Efren Benalcázar Calderón. Certificado al estudiante de paramedicina, Jorge Adrián Quesada Banegas. Felicito a todos quienes obtuvieron sus condecoraciones, preseas y reconocimientos. Es poco lo que podemos ofrecerlos, en vista de tanta ayuda que ofrece el Cuerpo de Bomberos de Girón. A mis bomberos, gracias por el trabajo efectivo y voluntario. Gracias por ver el video.